buenas noches en nombre de la asociación japonesa en la argentina y del archivo histórico de la colectividad japonesa dependiente de la asociación les damos la bienvenida a un nuevo encuentro de charlas de café la asociación japonesa bueno inició estas charlas de café con motivo de la pandemia porque no podíamos realizar otras actividades y a través de esto estamos tratando de brindar un servicio a los asociados y a todos los miembros de la colectividad japonesa que tienen interés en temas culturales de japón además fue una gran sorpresa muy agradable el hecho de que tuviéramos participantes incluso de otros países que nos acompañaron y bueno también lo hacemos aquí la participación es libre y gratuita pero siempre bueno invitamos a colaborar con la colectividad y con la asociación en particular a través de un bono contribución los que estén interesados por favor se contactan con la asociación bueno la noche de hoy es muy especial tenemos un invitado de excelencia es un honor para la asociación japonesa recibirlo es el doctor pedro y acobelli les comento un poco de quién es pedro y acobelli bueno primero es historiador él lo publica 100 en las páginas desde la universidad en la que a la que pertenece no es historiador y trabaja conexiones transversales entre japón y américa latina y su trabajo de investigación se centra principalmente en la dimensión cultural y política de las negociaciones de intercambio económico y diplomático durante el siglo 20 se interesa académicamente además por el tema del cine y la música de okinawa actualmente es director del centro de estudios de asia y profesor asistente de historia contemporánea en la pontificia universidad católica de chile su maestría y doctorado lo ha hecho en la universidad nacional de australia tiene publicaciones en particular mencionó una que es emigración de posguerra sudamérica de japón y las islas riu kyu cuya publicación fue en 2017 tiene bueno numerosas publicaciones y trabaja en grupos de investigación internacionales es ya un investigador destacado en la historia de transnacional es una de las buenas escuelas históricas que se están desarrollando de modo muy importante en estos tiempos y para especialmente el tema como los que me interesan en particular que es la migración se ha vuelto bueno muy importante no como referencia bueno sin más los dejo en compañía del doctor de acobel y de pedro habilita su micrófono y lo escuchan muchas gracias cecilia por la presentación generosa y por la invitación sobre todo para participar de de esta de esta sesión veo entre la audiencia a algunos conocidos mis saludos para para lía para pablo y facundo también que estás en japón me imagino y buenos días para aquí buenas noches tardes para todos sí bueno a facundo y lo conocí cuando estaba en el medio de la investigación de la migración okinawense a américa latina no en los años de australia que trabajé y vivía ya creo que facundo estabas haciendo tu estudio de posgrado en esos años en ese momento estaba en la maestría en la maestría y bueno esto es una investigación mi trabajo de investigación sobre migración okinawense de posguerra es decir después de la segunda guerra mundial a américa latina en particular a libia se terminó el año 2012 2013 y luego ya empezó un largo proceso de redacción y ampliación de los capítulos para transformarlo en el libro que justamente cecilia mencionaba hoy hoy me gustaría buenas tardes pablo hoy me gustaría hablar sobre un tema que surgió dentro de la investigación no era un tema que yo a priori pensara que era importante revisar sino algo que va que se hizo evidente a la medida que participaba y leí y trabajaba en los archivos de de okinawa japón y de bueno y de japón principalmente que era esta relación que hay en okinawa con la autonomía política no y en particular yo me centré en los años de la posguerra en la primera década de la posguerra en particular cómo emerge el problema de la autonomía okinawense durante la administración de eeuu voy a compartir una presentación que son imágenes más que nada pero que van a acompañar el lo que les voy a narrar y ahí está ella se ve perfecto perfecto el nombre puede ser un poco abrumador no es la cuestión de la autonomía okinawense durante la administración estadounidense hay hay mucha información en ese título me disculpo pero apunta justamente a revelar que ese otro tema que encontré es para por lo menos para mí era muy novedoso cuando me preocupé de investigar la migración okinawense y de japón sobre todo a a sudamérica después la segunda guerra mundial no y este y el tema lo lo identifico con estas dos imágenes una primera imagen que es para todo japón que promueve la migración y una segunda imagen que sigue la construcción de la colonia okinawa en bolivia seguramente varios de ustedes están al tanto de que en bolivia todavía hay un pueblito un distrito no que que lleva el nombre de okinawa y bueno no estás pasando las positivas no mejor no se lo vamos a hacer así no esta segunda imagen la segunda imagen ahora sí sí en la colonia okinawa en bolivia no voy a innovar hoy día esto bueno y justamente la segunda imagen la cuenta de la construcción de la okinawense queda más muy famosa hoy en día porque es hay una cooperativa okinawa no que recibe también fondos desde el gobierno de japón que entre otras cosas produce unos fideos fideos okinawa no y tal vez uno de ustedes ha conocido que son muy populares en toda la zona de santa cruz bueno ese era el tema de mi tesis no lo que me topé fue 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 otra historia no y me gustaría contextualizar a qué llama autonomía en el caso de okinawa cuando hablo de autonomía me remontó a algunos antecedentes históricos que son importantes y son 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 antecedentes que van varios siglos atrás en particular durante la era sino céntrica del este de asia cuando sobre todo durante la dinastía min en china la relación entre el centro china no y la periferia no permitía un vínculo yo diría incluso virtuoso de relaciones comerciales y políticas no todo esto bajo una 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 aceptación de china como la gran la gran potencia hegemónica del este de asia permitió que en el mismo tiempo que dentro de china en la dinastía min prohibió también impuso limitaciones a su propia flota no permitió que las flotas de reinos periféricos pudieran intercambiar entre ellas para poder llevar también un buen tributo no al al emperador en estos viajes de en esta relación de tributaria que tenían con china no dentro de ese esquema de cosas el reino de ryukyu un reino que es que es que es que surge a cuando significan tres pequeños reinos dentro de de lo que es el archipiélago de la isla ryukyu mantuvo una relación muy muy ventajosa con la dinastía min en china y la dinastía min por lo tanto reconoce no y esto es relevante encuentro reconoce una unidad política en el archipiélago de las islas ryukyu si vemos el mapa que si ponemos atención en este mapa lo que vemos es que la naja el puerto principal en okinawa la capital era yuri pero el puerto principal naja funcionaba como un nodo un nodo y conectaba a diferentes con diferentes ciudades puerto del este y sudeste de asia ese intercambio comercial era era particularmente importante porque permitía no preparar por un lado un buen un buen tributo un buen paquete de reconocimiento a la hegemonía del emperador en china pero también permitió intercambiar entre ellos no se ha dicho que este reino el reino ryukyu se convirtió en un miembro de una alianza regional y comercial dependiente de la hegemonía militar y económica china no es decir que eh dentro de este esquema de cosas eh la isla y esto es importante destacar dentro de del orden geopolítico no del siglo quince dieciséis eh la isla ryukyu van un lugar particular particularmente bueno cuando le servían al imperio china eh bienes estamos hablando no sé pimienta caballo piedras preciosas etcétera que eh que otros reinos no le podían entregar por si son por sí mismos no hay un libro antiguo que que narra las crónicas de la historia de 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 okinawa el reiki de aijohan que que bueno que destaca este profundo intercambio no llega a mencionar al reino de la isla ryukyu como el tercer el segundo reino más importante eh para china después de de corea no en estos años entonces en ese sentido eh desde okinawa se refiere a esta época como la primera edad de oro no como la primera edad de oro y y a también me gusta este mapa porque nos muestra una amplitud ¿no? eh nos muestra amplitud eh eh un un pensador coreano lo lo identificaba identificaba al reino de la isla ryukyu de esta manera ¿no? la tierra es pequeña y la población es grande su negocio es el comercio por barco por el oeste llegan hasta China y los mares del sur y por el este hasta Japón y nuestro país los barcos de nuestro país de Japón y de los mares del sur se congregan en el puerto marítimo de su capital por ello sus compatriotas establecen un mercado cerca de la costa y comercio entre sí ¿no? destacando eh una un aspecto y que encuentro que es fundamental para hablar de la del reino ryukyu que es este esta idea de la movilidad ¿no? eh y yo a la movilidad le doy valor político ¿no? le doy un valor político ¿no? eh hay dos conceptos que se utilizan habitualmente para hablar de 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 las características del del mundo de de la del reino ryukyu de okinawa que son esta idea de Kayose Koka, como nación enfocada hacia el mar, y Kayose Shin, que hace referencia a este espíritu del mar. Es decir, el mar no de forma contemplativa, sino el mar como un medio de acercamiento y vinculación y conexiones con otros estados. De ahí que la idea de la movilidad es parte tal vez de esta identidad del reino independiente de la isla Ryukyu es tan importante. Bueno, la historia sigue y habla de una contracción de esta capacidad de la isla Ryukyu para vincularse con el resto del sur y el este de Asia. Básicamente a principios del siglo XVII, la casa Shimazu en Kyushu, en el daimyo de Satsuma, habría invadido el reino Ryukyu y había exigido un tipo de relación preferente, siempre tratando al reino Ryukyu como un reino extranjero, un ikoku, un apéndice para su dominio, pero que podía mantener vínculos comerciales, y de hecho se esperaba que mantuviera vínculos comerciales y políticos con China. Es decir, esta imagen de Ryukyu y de Naha como un nodo que unía varios puertos, se contrae en torno a esta doble lealtad con Satsuma y con China. Y esto nos quitó que los navegantes de Europa, cuando empezaron a irrumpir con mayor frecuencia en estos mares, portugueses, españoles, ingleses, etc., identificaran al reino Ryukyu y lo identificaron como un reino independiente, a veces destacando esta doble lealtad hacia China y hacia el mundo Satsuma. A mediados del siglo XIX, justo antes de que llegara la flota de Comodoro Perri a Japón, se publicó un libro muy influyente de Siebol, un médico bávaro que vivía en Deshima. Seguramente ustedes están familiarizados con esta parte de la historia. Deshima era una isla en donde los países de Holanda no tenían un espacio para comerciar y vincularse con el Japón Tokugawa. Bueno, Siebol publica el libro Nipón, el cual dio cuenta de varios aspectos de Japón de su época, y tiene un capítulo, un apartado sobre el reino Ryukyu, y lo describe en términos muy positivos. Y eso generó también un gran interés en Europa y Estados Unidos por conocer el reino Ryukyu. Y es así como el reino Ryukyu llegó a ciertos acuerdos internacionales, se podrían decir, tratados internacionales, con rusos, británicos, holandeses y franceses. Es decir, aun cuando la expansión política comercial del reino Ryukyu se había contraído, producto de la influencia del Daimyo Satsuma, las islas mantuvieron una independencia suficiente como para establar acuerdos con otras potencias de la época. Entonces, el concepto de Kaiose-Shin, Kaiose-Koka, yo lo leo desde el punto de vista de movilidad, como esa capacidad para interactuar autónomamente con otros reinos. Esta capacidad se restringió completamente, casi completamente, luego de la restauración Meiji, no sé cómo lo enseñas tú Cecilia, la revolución Meiji, cuando se unifica, cuando se produce la revolución Meiji, se empieza a modernizar y occidentalizar las formas y las leyes en Japón. Y el reino Ryukyu pasa de ser una entidad que era tratada como asuntos extranjeros a ser un tema de asuntos de interior. Es decir, se anexa el reino Ryukyu, se abole el reino Ryukyu en 1879, y desde entonces se va a enviar un gobernador desde Japón para que lo gobierne. Me parece interesante marcar esto, y marcar un elemento que yo creo que nos lleva a reflexión y que era muy importante también para explicar un poco mi proyecto de investigación en esos años, y era que si bien formalmente Okinawa era parte del Japón moderno, era parte de ese Japón moderno, quedaba en entredicho si socialmente podía ser considerado una colonia o parte de Japón. Legalmente, aparte de Japón, socialmente fue sujeto de un proceso de japonización, en donde hubo un esfuerzo por infundir a la población un sentido de homogeneidad y comunidad en Japón, por lo tanto se suprimieron y se restringieron las manifestaciones culturales propias, se impuso obviamente el idioma, entre otras manifestaciones culturales japonesas, y se suprimieron, o tal vez redefinieron, mejor dicho, las identidades regionales, en función de un discurso propio de Japón. Un ejemplo que da Matsuda Hiroko, una investigadora de Kobe, es sobre el cómo en Taiwán, una colonia, Taiwán era una colonia de Japón en estos años, en donde los japoneses eran los que venían a conquistar, los que habían conquistado, digamos, y los taiwaneses eran los subalternos, se habría entendido en esa lógica, eran, sin embargo, los oquinagüenses, que eran utilizados en el servicio, parte del nivel más bajo social dentro de Taiwán, mantuviendo siempre esa distinción. Esta imagen, que sigue un poco el mapa anterior, da cuenta de cómo Okinawa participó del imperio japonés, participó del imperio japonés, y participó, y se movió dentro del imperio japonés como un sujeto más del emperador, un súbdito del emperador, y es por eso que okinawenses pudieron viajar a otras partes del imperio, particularmente a Honshu. Pero otras partes también, a realizar diferentes tipos de trabajo. Hay un personaje bastante importante en estos años en Japón, que es la figura de Toyama Kyuso, quien, bueno, era un profesor, y también activista político, y él frente a lo que significó el proceso de japonización, que también tiene una rama económica, en donde se impuso una forma de generar recursos en la isla, principalmente a través de la plantación de azúcar, etcétera, de caña de azúcar, mucha gente en Okinawa lo empezó a, lo pasaba muy mal, y el gobernador de ese entonces, famoso Narahara Shigeru, le concedió a Toyama autorización para participar de las migraciones que en esos años se estaban acordando hacia Hawái. Y en 1899, Toyama llevó un pequeño grupo de okinawenses a Hawái, es decir, primero viajaron a Kobe o Yokohama, donde recibían un pequeño entrenamiento, entrenamiento corto, y luego viajaban a Hawái, donde trabajaron por cuatro años, con buenos resultados, tan buenos resultados, que desde entonces, se empezó a también, a incentivar la migración japonesa, y Japón, y Okinawa formó parte, de los movimientos migratorios, dentro del imperio, como fuera del imperio japonés. Es una tabla que se quede del Okinawa Kenji, en donde se da cuenta de la migración desde Okinawa, aquí uso Okinawa como sinónimo de Ryukyu, Okinawa, como ustedes saben, es la isla más grande, más importante, y bueno, también una forma bastante tradicional que ellos mismos han utilizado para llamarse, por sobre Ryukyu, que es el nombre del archipiélago y del reino antiguo. Y bueno, y en esta habla da cuenta de que los okinawenses participaron activamente, de los movimientos migratorios, desde, coordinados por el gobierno japonés, con empresas privadas, etc., a varias partes del mundo. Porcentualmente, en estos años, del 99 al 38, según los cálculos que yo saqué, eran un porcentaje importante de los japoneses, incluyendo kinawenses, fuera de su frontera, fuera del imperio. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos nuevamente el fenómeno de la movilidad, la movilidad como un punto, como una forma de expresar y manifestar físicamente una posición política. Físicamente una posición política. lo que Toyama quería era eso, era liberarse de Japón. Entonces la migración pasó a ser una forma de liberación. Y es por eso que tiene significado político. Para mí. Y bueno, como parte del imperio de Japón, Okinawa también fue parte de la derrota. Y a diferencia del resto de Japón, Okinawa sí fue invadida por tropas. En una operación que partió antes, partió en en los meses, claro, bueno, tropical, pero en los meses, digamos, de invierno y culmina en mayo con la ocupación completa de de la isla, Okinawa y otras islas, ¿no? Y fue una doble ocupación de esta manera, porque antes de de la llegada y el triunfo estadounidense, Okinawa había sido ocupado por el 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 ejército 32, ¿no? De de Japón, que había sido particularmente cruel y y abusivo con la población local. Entonces, para muchos japoneses, para muchos okinawenses, perdón, había una luz de esperanza en torno a al fin de la de la ocupación japonesa, porque eso así era como lo veían, lo veían como una ocupación injusta. un importante pensador de Okinawa de esos años, Ifa Fuyu, o Iha Fuyu, Vei manifestó, ¿no? Que la derrota de Japón significaba la liberación de Okinawa, ¿no? Y ese era el lenguaje político de esos años. También, también ciertamente había un gran temor sobre el adversario que llegaba a ocuparlos, ¿no? Pero ese temor, que en su momento fue caracterizado como demonios, ¿no? Que venían a básicamente a destruir a los okinawenses, rápidamente dio paso a una idea más ponderada de lo que era la ocupación militar estadounidense. No eran demonios, las tropas victoriosas. Y con la ocupación militar de Estados Unidos comienza en Okinawa un poquito antes que en el resto de Japón, el famoso América y yo, el periodo histórico de la ocupación estadounidense. tal vez sí es importante mencionar acá que al igual que otros países en el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial, Japón también fue dividido, no solamente fue reducido a las islas principales, como mencionaba la declaración de Potsdam, sino que dentro de lo que quedó como territorio japonés, se incluía en las islas Ryukyu, pero éstas quedaron bajo una administración distinta al resto de Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial, las islas de Okinawa fueron administradas por una entidad distinta, o digamos una rama dentro del organigrama de la fuerza de ocupación distinta, encargada completamente, dirigida completamente por Estados Unidos y no como en el resto de Japón, donde leve, pero sí hubo también participación de otras potencias victoriosas, otras naciones aliadas. o unidas, ¿no? Y esta división se fue, fue una idea que dentro de la mentalidad estratégica de Estados Unidos fue ganando cada vez más fuerza en el sentido de considerarla algo necesario, dada la ubicación geopolítica de Okinawa y dado también y sobre todo los eventos propios de la Guerra Fría en China, bueno, posteriormente en Vietnam y en otras partes, ¿no? Es decir, era importante mantenerla dentro de su órbita de influencia. órbita de influencia. La guerra misma, ¿no? Como dice Matt Allen, la guerra misma se servó, ¿no? La ambivalencia de la relación entre Okinawa y Tokio. que la guerra demostró que en 1945 los militares japoneses estaban lejos de considerar a los kenagüenses como japoneses, ¿no? Y hay eventos trágicos como los últimos días, últimos momentos de la guerra que se forzaron varios suicidios en Okinawa, forzaron suicidios, ¿no? Un poco un oxígeno, pero eso es lo que pasó. Hay tragedias por doquier que se podría hablar de eso en más detalle en otro momento. Pero políticamente, que es lo que me interesa acá, políticamente hay una división muy profunda entre lo que es ser japonés y lo que es ser okinawense, ¿no? Si bien una parte importante de la población okinawense vive en diáspora, vive o en las islas principales de Japón o en colonias o colonias en el sentido de colonias agrícolas o de trabajo fuera de la órbita del imperio, los okinawenses que están en Okinawa la han pasado muy mal, la han pasado mal por el ejército, la han pasado mal por la guerra, fue un desastre, se habla de 200.000 víctimas en total, ¿no? De la batalla de Okinawa y aún así el museo de la memoria que ellos tienen es un museo que realmente evoca un sentido de reconciliación y de paz, ¿no? No de venganza. Y es por lo tanto el periodo de la ocupación estadounidense un periodo en donde va a renacer esta, digamos, va a poder volver a nacer esta discusión sobre bueno, ¿qué es Okinawa? es una colonia, ¿no? Es parte de Japón, se puede volver a la situación de un reino independiente o semi-independiente o un reino independiente con lealtades que lo amarraban, como en el caso anterior, y eso es parte de la discusión propia de la posguerra. Estados Unidos llega con con el fin de la Liga de la Nación y la creación de las Naciones Unidas las naciones o las naciones sin Estado se le llamaban, ¿no? Sin Estado eran territorios que se consideraban que podían madurar y acceder a una estatus una entidad de Estado o Nación y es por eso que se propone una figura distinta a los mandatos los territorios mandatos que eran que eran los propios de la Liga de las Naciones en el periodo anterior y se habla de fideicomicios donde un Estado mayor de los potencias normalmente podía administrar durante un tiempo uno de estos Estados que estaba en vía de desarrollarse se pasó mucho en el Pacífico y aquí es cuando retomo mi investigación mi investigación sobre la migración okinawense a América del Sur y cómo se llegó a crear la colonia Okinawa y es por bueno cuáles consideraciones cuáles son las principales consideraciones que existían detrás de las autoridades políticas de Okinawa y de Japón en promover la migración y para el caso de okinawense mi investigación me llevó Cecilia me pidió que hablar un poco de la investigación en sí me llevó a conocer diversos archivos en primer lugar esta foto era la única que encontré una foto de la Universidad de Ryukyu la Universidad de Ryukyu una universidad creada por Estados Unidos y yo empecé a buscar mi archivo y la única imagen que tenía de la universidad era justamente una pancarta en protesta contra en esos años la presencia militar estadounidense y dentro de la biblioteca de la Universidad de Ryukyu hay una una pieza con documentación sobre la poca guerra y trabajé principalmente ahí buscando información escrita por los los que ocuparon Okinawa después de mayo del 45 los estadounidenses también busqué información en en prensa el Okinawa Times y el Uruma Shimpo fueron parte de la prensa que revisé principalmente el Okinawa Times esa colección la tenía a mano en Australia así que la pude también revisar allá en esta excelente biblioteca y también bueno fui a los archivos de la prefectura de Okinawa en donde identifiqué una serie de documentos que me permitieron también crearme una mejor idea de lo que estaba pasando en Okinawa entre 1945 y 1954 que es cuando se empieza a enviar migrantes de Okinawa a Sudamérica y obviamente también me permitió esta imagen me permitió conocer la cultura okinawense mejor y realicé tres visitas de investigación tres estadías de investigación en Okinawa en su momento pude conocer sería un poco pretencioso pude sí conocer varios okinawenses que me relataron sus posiciones pude ir a a a zonas que en esos años estaban bueno siguen en disputa por la construcción de bases militares para reemplazar a Futema y pude bueno obviamente conocer la cultura okinawense en el castillo de Yuri en esta época lo estaban esto va a decir el año 2012 y ahí lo estaban terminando de recuperarlo renovarlo desgraciadamente el castillo sufrió un incendio muy grande hace no mucho no sé en qué estado estará actualmente pero cualquiera que haya ido a Okinawa yo creo que se da cuenta de las particularidades y las singularidades de su cultura y sus posiciones políticas hoy o sea la política algo que se conversa hasta el día de hoy en Okinawa tal vez podemos seguir hablando de eso más adelante y la política sigue mucho una división que voy a mencionar ahora que es que es esta relación de lealtad rebelión constante con las potencias que justamente interactúan en Okinawa Estados Unidos y Japón eso es parte entonces para poder investigar sobre la migración que es lo que me lleva también a realizar esta reflexión sobre la autonomía bueno visité Okinawa estuve varias estuve tres veces allá me comí unos cuantos tifones en la calle eso no fue agradable pero sí estuve allá y bueno conocí estos repositorios que entiendo han digitalizado bastante su colección desde entonces también son accesibles a distancia y bueno ¿qué es lo que descubrí? descubrí que las imágenes que puse aquí no se ven a ver bueno voy a volver aquí ¿qué descubrí? descubrí que una vez iniciada la ocupación militar estadounidense se inició un proceso por parte de Estados Unidos con esta idea de incluir a los a la población local en la toma de decisiones prepararlo para eventualmente un futuro autogobierno pensando tal vez que la ocupación iba a ser corta de los primeros años pero esta idea cambió de la posibilidad de generar partidos políticos en Okinawa obviamente sin los beneficios que existieron en 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 cuanto a a a la gran variedad que hubo de partidos políticos inicialmente en el caso de de Okinawa había algunos partidos como el comunista por ejemplo que siempre estuvo prohibido eh pero hay partidos políticos y y uno puede acceder y además esto es fácil de acceder porque está está en inglés porque todos estos documentos tuvieron que ser traducidos eh eh cuáles eran sus plataformas sus posiciones políticas eh el tema de la de la relación con Japón y la relación con Estados Unidos está presente en en todos los principales partidos políticos eh hay un un también muy conocido eh una figura política social importante en Okinawa eh Nakazone Genwa o Genba eh que además era un maestro de karate era un activista político y dirigió un partido político también allá una alianza ¿no? el Okinawa Minshu Domei eh que proponían a finales de la década de 40 una Okinawa independiente punto ¿no? somos un tenemos una historia la que he narrado acá eh y bueno eh no queremos volver a a ser parte de Japón y esperamos que la ocupación termine pronto y seríamos una nación independiente otros partidos políticos incluso los 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 de izquierda sin mencionar la independencia hablaban si de una relación eh sin Japón ¿no? eh incluso se hablaba de la posibilidad de anexar Okinawa a Estados Unidos por parte de políticos okinawenses ¿no? esto es en los primeros años luego de la segunda guerra mundial eh eh lo 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 importante acá es que la idea ¿no? de comunidad política okinawense seguía viva y se pensaba que a través de estos partidos políticos se podía manifestar ¿no? eh con un grado de autonomía importante para ellos poder decidir su destino ¿no? muchas veces las discusiones políticas sobre si ser independiente o no eh pasaban por la viabilidad de ser independiente o no eh la importancia de acercarse o no a una de las dos potencias bueno Japón derrotada en los años 40 no es una opción ¿no? esto es una opción que va a emerger después eso yo creo que es importante marcarlo bueno eh y paulatinamente entre 1945 y 1950 eh el gobierno ¿no? la administración ¿no? militar perdón la administración civil ese es el nombre ¿no? civil de Estados Unidos sobre la isla Rukio eh aunque siempre estuvo en las primeras décadas encabezada por por oficiales de rango militar eh propuso diferentes formas de gobiernos civiles consejos gobiernos civiles eh y finalmente en el año 50 se crea el gobierno central provisorio o sea no finalmente se crea que es un el antesala para la creación del gobierno de las islas Rukio el año 52 ¿no? eh y el gobierno de las islas Rukio el año 52 es organizado manteniendo un sistema de partidos políticos okinawenses ¿no? los cuales van se van modificando hay también pulgas internas para eliminar y buscar elementos eh más extremos eh desde el punto de vista estadounidense eh al tiempo que claro está esta idea de que Okinawa va a permanecer ¿no? el año 50 sobre todo el año 50 ya estaba asentada la idea de que Okinawa era importante que se mantuvieran con Estados Unidos y para el año 52 ya se había firmado el el acuerdo de paz que incluía una cláusula en donde se le entregaba la la gestión ¿no? sobre la administración del territorio a Estados Unidos ¿no? en una fórmula que era muy brincada muy enredada en donde la soberanía residual de la Okinawa quedaban para Japón pero la práctica eh quedaba a mano de Estados Unidos y esto podía extenderse a perpetuidad eh entonces cuando se funda ¿no? el el gobierno de la isla Ryukyu ¿no? el government of the Ryukyu Island por eso la GRI del año 52 ¿hay conciencia de que hay una comunidad política definida? ¿no? eh tiene una burocracia de un estado o nación si esto es muy importante tiene tres ramas legislativo ejecutivo y judicial ¿no? una serie de oficinas ¿no? que se encargan de varios aspectos de la vida cotidiana y de planificación de la población esto era por un lado un instrumento de la administración civil estadounidense pero al mismo tiempo era un reconocimiento ¿no? de de la agencia que agencia política de los okinawenses ¿no? y acá yo vuelvo vuelvo al tema inicial ¿no? el legado de estos conceptos del kayosei kokka y el kayosei shin este espíritu marítimo de cruzar de moverse era un elemento clave en la en la formulación de la comunidad política okinawense la navegación el viaje el comercio eran rasgos distintivos de esta comunidad política y yo sostengo que eso si bien no se puede manifestar por las construcciones de la de la de la posguerra era una idea que estaba latente en Okinawa estaba latente y ya lo vimos con el caso de bajo el dominio japonés el caso de Toyama da cuenta de eso de como la migración fue una salida social y política a una crisis y luego y esto también creo importante mencionarlo luego de inicial unos iniciales seis años de la administración estadounidense particularmente lenta y con pocos recursos en el contexto de la guerra fría y ya de la de la de la control a perpetuidad ¿no? porque así se veía esto ¿no? a perpetuidad de la isla de Okinawa por parte de Estados Unidos se empieza también a invertir más en esa isla la guerra de Corea es un gran detonante ¿no? de 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 inversión estadounidense en Okinawa como también lo va a hacer después la guerra de Vietnam etcétera eh pero si vemos el periodo del año 45 al año 56 en particular estos primeros 11 años ¿no? de 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 la de la ocupación estadounidense eh vemos también como muta ¿no? la idea del autogobierno en los primeros años inmediatamente después de la guerra tímidamente se manifestaban diversas posiciones políticas incluían con bastante popularidad eh el autogobierno y la independencia eh pero del año 52 eh que estuvo caracterizado por la llegada de de un político muy hábil eh a al a la cabeza ¿no? del del gobierno de la isla Ryukyu eh Higa eh Shugei eh quien era un político un político educado en 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 Tokio eh eh educado en en pedagogía en inglés por lo tanto tenía tenía un muy buen comando muy buen dominio del idioma inglés lo que era fundamental en estos años eh él él eh él matizó ¿no? la opción de independencia viendo por un lado que era muy difícil que se independizara de Estados Unidos ¿no? eh y buscando una una alianza un modo vivendi con Estados Unidos que le permitiera mantener grados o cuotas de autonomía política en la isla y al mismo tiempo permitir ¿no? proteger ¿no? eh a eh y sobre todo planificar movimientos migratorios ¿no? de nuevo la movilidad como una reacción política y eso es lo que hace Higa ¿no? eh y dentro de los documentos que tuve la oportunidad de revisar Higa el que estaba parado acá en la imagen ¿no? eh dentro de los documentos que tuve la oportunidad de revisar son las cartas que Higa le envía a los principales eh líderes latinoamericanos en estos años ¿no? le escribe a Paz Extensor en Bolivia le escribe también a eh creo que estaba Perón ahí ¿no? en 54 puede ser eh y eh bueno a Getulio Vargas le escribe directamente ¿no? a varios gobernadores de Estado brasileños para como jefe de Estado como jefe de un Estado a otro jefe de Estado para eh organizar movimientos migratorios ¿no? esas cartas están están bueno están el borrador están en inglés pero algunas fueron traducidas al español y llegaron en español a a América del Sur eh entonces Higa Shuge fue muy hábil porque si bien sus relaciones exteriores de Okinawa eh estaban dominadas por Estados Unidos si bien Estados Unidos dominaba también el aparato eh el aparato por cierto militar en la isla pero también político ¿no? muchas de las instituciones que tenía el gobierno de la isla Ryukio también se duplica se eran duplicadas por el gobierno civil de Estados Unidos eh él situó la 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 agilidad y la destreza política para reconocer la movilidad la migración un rasgo esencial de la cultura okinawense y que promoverla era era a beneficio de ambos tanto de los okinawenses que podían partir como de eh la administración estadounidense ¿no? porque tendría menos problemas sociales etcétera a futuro eh en realidad la la relación entre okinawa y Estados Unidos ha sido descrita como la la relación eh y fue descrita desgraciadamente por un estadounidense como la relación entre el gato y el ratón ¿no? nekoto nezumi porque hace referencia a que el ratón se puede mover puede hacer todo lo que quiera dentro del marco que el espacio que el gato le dé ¿no? eh siempre está ahí el gato atento a o sea el gato está jugando un poco con 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 su comida ¿no? esa fue la figura que se usó a principios de la década del 50 eh bueno entonces el fenómeno migratorio de pobre guerra es la parte de mi investigación no solamente es un proyecto social migratorio sino también tiene una connotación política ¿no? una connotación política que yo encuentro que es relevante y que nos lleva a la pregunta final ¿no? era un aquí ¿no? si pensamos en los primeros años de la de la ocupación ¿no? los primeros años de la ocupación eh militar estadounidense la posición la posición de los okinawenses entre una independencia a un regreso a Japón sufrió un cambio muy importante ¿no? desde un rechazo inicial hacia Japón la posibilidad de volver a Japón y no quedarse en perpetuidad con Estados Unidos eh se volvió cada vez más más aceptable ¿no? en la medida en que tuvieran la posibilidad de eh manifestar esta autonomía y esta movilidad que son parte de este espíritu histórico dentro de eh de 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 Okinawa ¿no? entonces bueno ahora me son son preguntas un poco en abstracto ¿no? eh que si es Okinawa aparte ¿cómo se sienten hoy? es un tema que una consulta constante ¿no? que recibo eh sobre el mundo okinawense que podemos tal vez discutir acá yo sé que hay varios expertos de 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 historia y la cultura okinawense en en esta reunión eh ¿qué pasa con la cultura tradicional? ¿no? eh ¿qué pasa con el idioma? ¿no? las diferentes formas de de idioma de Okinawa eh esas son preguntas que todavía eh están muy muy latentes en 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 Okinawa ¿no? eh un Okinawa que además eh ha sido poblada por población japonés que dicen ellos eh que es cada vez más 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 importante ¿no? son son consultas que que están constantemente eh dando vuelta ¿no? y obviamente el tema de las bases militares eh en ciertos momentos acentúa la la distancia que tienen con con toque ¿no? bueno depende mucho de de quién sea el gobernador de 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 Okinawa en esos años de la prefectura ¿no? eh pero es parte también de de esta tensión constante entre nos entre reconocerse distintos eh y tomar y a quienes lo hacen ¿no? y tomar eh el camino de la búsqueda de la autonomía política eh más más amplia ¿no? voy a dejar de compartir la la presentación eh y bien perfecto y podemos continuar tal vez eh con preguntas sí sí creo que ya ya tiraste muchos temas más interesantes como para desarrollar y seguramente hay preguntas pero a ver eh les invito a abrir el micrófono en todos casos los que ahora levantar la mano y les doy la palabra a los que a ver esperen un segundo que voy a poner en galería así los puedo ver a todos y voy a ver quién quiere quién quiere participar y hacer preguntas por el momento eh hola sí sí adelante Facundo adelante hola muchas gracias si si hay preguntas me gustaría bueno primero muchas gracias Pedro por eh eh presentación tan dinámica que nos llevó ¿no? desde en las épocas del reino de Ryuk hasta la actualidad ¿no? creo que fue muy interesante para todos ver ¿no? como estas ideas de bueno de movilidad ¿no? como un principio político también ¿no? que definiendo también una identidad política cultural también ¿no? es muy importante para por Okinawa creo que eh no 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 creo que nos llevó ¿no? por un recorrido histórico eh y bueno nos hizo ver con mucha coherencia ¿no? como esta idea ha sido importante de diversas formas en distintas épocas tenía una pregunta por respecto al tema de la autonomía ¿no? autonomía okinawense me pareció ¿no? escuchando tu presentación que había podríamos decir quizás un espectro ¿no? de digamos de significados o en lo político ¿no? que significa autonomía ¿no? desde eh hablando ¿no? de diversas maneras ¿no? como bueno como una identidad o como como una identidad o una voluntad política que se puede manifestar ¿no? tanto como la creación con la creación ¿no? de un estado independiente como autonomía política o bueno otra otra posición ¿no? más quizás corriéndose en el espectro ¿no? hacia una autonomía política pero con lealtades ¿no? hacia otras potencias y si no después también en la posguerra ¿no? ya hay directamente un movimiento independentista ¿no? el que has mencionado ¿no? el movimiento independentista de Ryukyu que creo que hasta ahora sigue activo ¿no? el Ryukyu la idea de la autonomía política teniendo en cuenta que bueno esto sería un poco mi pregunta que me parece notar que había un espectro quizás de posibilidades o de interpretaciones de esta palabra pero bueno eso sería un poco comentario y pregunta gracias ¿respondo ahora Cecilia? sí por favor gracias Facundo por tu pregunta yo creo que claro una forma de verlo es como un espectro ¿no? en donde es como el índice del como dice usted del nafta en el automóvil cuánto nos va quedando se mueve ¿no? en el espectro ¿no? pero también puede ser visto como un un abanico o una paleta ¿no? de diferentes colores en donde conviven diferentes visiones sobre la autonomía de Okinawa yo creo que eso tal vez más acertado decir que la discusión sobre la autonomía de Okinawa no se ha agotado ¿no? es una discusión viva hay ciertos momentos en que adquiere mayor notoriedad y en ciertos momentos en que ciertos grupos que hay que decirlo no son bastante están bastante anclados o en los movimientos sociales o en la academia o en la academia pero hay veces que no son mayoritarios normalmente no son mayoritarios que buscan la independencia absoluta pero sí hay movimientos que buscan un nuevo trato y es porque la autonomía política se reconoce claro como no como un solo camino sino son diferentes formas y los que proponen eso lo proponen de forma simultánea cuando cuando se dio la tragedia ¿no? de la de la de la de la violación de esta escolar en Okinawa no sé si lo han visto en otras sesiones ¿no? a finales de los años noventa en los años noventa generó un movimiento enorme ¿no? de rechazo de rencor ¿no? hacia hacia la ocupación militar estadounidense ¿no? y también hacia el gobierno japonés que lo había puesto en esa situación y este rechazo llevó a que un historiador eh fuera nombrado gobernador un historiador que había estudiado a fondo también lo que era el el imperio el imperio estadounidense en Asia en particular en Okinawa llegara a ser el gobernador de la prefectura que es Ota Masahide ¿no? Ota eh a quien yo tuve la oportunidad de conocer y eh ya cuando él estaba obviamente retirado eh y Ota tuvo un momento en su administración en que pudo haber tensionado al máximo la relación con 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 Japón ¿no? porque él tenía como gobernador en ese momento en ese momento las leyes eran distintas podía haber prohibido detenido la construcción de bases militares etcétera eh que estaba pensando en esos años eh y esto significó una crisis política enorme ¿no? Cecilia se acordará de 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 ese evento ¿no? eh una crisis política enorme o sea ¿por qué? porque el gobernador cuando el gobernador de la prefectura de Okinawa es un es un es un político eh una visión clara sobre cuál grado de autonomía le corresponde a la okinawense y cuál le corresponde a Japón eh es posible ver un camino distinto en 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 la gestión política del territorio eh eh y esto bueno eh todo todo lo que todo el drama ¿no? esto ya es como una serie de estas series japonesas que tiene como Dragon Ball que tiene 500.000 números el drama ¿no? de Futema eh y como cada cada eh primavera nos trae nuevo movimiento nuevas eh manifestaciones políticas de sentarse en donde los líderes de eso son eh son los mismos eh yo diría adultos mayores principalmente en en Okinawa eh es algo que que llama la atención ¿no? hay diferentes formas de entender la autonomía política desde la independencia el republicanismo ¿no? a una un trato particular hacia Okinawa un poco lo que trató de traducir muy mal eh Hato Yama cuando fue primer ministro eh pero pero está esa esa necesidad eh la hay aparte de ese aparte de eh ahí está el el movimiento de los Tsubo ¿no? que es un movimiento que lideró por mucho tiempo otro historiador Arasaki Moriteru que que significaba en el fondo los territorios de las bases estadounidenses están sobre tierras que le pertenecen a los kinagüenses ¿no? entonces lo que ellos hicieron fue subdividir esa tierra que les pertenecía en en Tsubo que son medidas pequeñas o sea había muchos dueños oquinagüenses de tierras gracias Pablo muchos dueños oquinagüenses de tierras sobre las cuales estaban las bases militares eh y eso permitió además aunar eh voluntades pero eso es importante muchas voluntades es un espectro es un mosaico verdaderamente el tema de la autonomía en política en Okinawa eh pero también están esas contradicciones ¿no? esto ya hace diez años atrás le preguntaba a okinawense eh eh bueno ¿y qué pasa con el idioma local? ¿no? ¿le gustaría que su hijo aprendiera a hablar el idioma local? el eh el idioma tradicional de Okinawa y mi respuesta y la respuesta que yo recibí no una vez sino dos veces de dos personas distintas es que prefieren que primero aprenda bien inglés ¿no? que prefieren bien inglés que yo creo que es algo que uno escucharía en las familias en Chile en Argentina ¿no? que importante haya también ¿no? es la misma digamos los mismos problemas cotidianos o sea hay diferentes niveles y para diferentes cosas funciona mejor tengo una pregunta porque bueno quiero volver al tema de Estados Unidos ¿no? porque es un poco la administración estadounidense si en verdad pensás que hubo conciencia de parte de Estados Unidos de este tema de la autonomía o de la independencia de la RioQ en el momento de la ocupación o evidentemente ¿no? siempre pesó más la cuestión geopolítica o sea la cuestión estratégica Estados Unidos se queda con esa administración no porque le importe los okinawenses sino porque le importa la posición ahora después también en relación con esto esto de la inversión inversiones que hizo Estados Unidos porque pretendía quedarse a perpetuidad ¿hasta qué punto fue verdadera inversión o no fue el mismo tratamiento que dio a filipinos o a latinoamericanos en algún momento? en el paisaje claro uno se queda solamente con los los informes del National Security Council del Consejo de Guerra etcétera la utilidad de las islas es estrictamente geopolítica militar pero luego también uno tiene yo creo que marcar acá la distinción de los organismos y hay organismos en Estados Unidos que se preocuparon también de conocer claro uno puede decir bueno lo querían conocer para poder controlar mejor sería una visión negativa de todo esto pero sí hubo una serie de estudios antropológicos históricos sobre el tema migratorio también en Okinawa que buscaban bueno conocer un poco mejor Okinawa y fortalecer la misma idea de que deje de llamarse Okinawa y pase a llamarse Ryukyu era un intento como para volver a esa noción antigua con un carácter pre-japonés de la vida política allá y se invirtió por ejemplo bueno se invirtió en la típica inversión estadounidense la población vive en miseria pero ellos crean sus campos de golf y sus barrios exclusivos de muy buen nivel pero también crearon universidades la universidad de Ryukyu estuvo vinculada con la universidad de Michigan por muchos años un programa bastante bueno para los okinawenses porque de esa manera se formaron muchos de los profesores y activistas políticos también en la universidad de Siracusa fue también un vínculo importante para ellos entonces la intencionalidad es cada vez más clara en torno a la necesidad de mantener okinawa pero también está esa responsabilidad hacia la población okinawense que es una responsabilidad que a diferencia del caso de Japón donde los cheques que tenía la administración estadounidense eran bastante más elevados los los niveles de exigencia sobre la calidad de lo que estaban haciendo era bastante más elevado y revisado no solamente por el presidente de Estados Unidos sino también por delegados de otros países en el caso de Kinawa bueno quedó a manos de una administración civil que eventualmente tuvo un administrador civil en los años 60 pero pero claro ahí yo creo que finalmente lo que pasa es que Estados Unidos se da cuenta de que administrar realmente una población creciente como la okinawense es inviable o sea Okinawa no es no es una isla menor no sé no quiero insultar ninguna isla pero no es un un enclave militar es una isla una población importante culturalmente desarrollada y yo creo que eso lleva eventualmente facilita también la devolución porque se dan cuenta de que en realidad no necesitan controlar la isla para controlar la militar para tener sus bases militares y eso es el punto de que ganan pero inversión hubo y esa inversión benefició a los okinawenses eso no hay duda si no hubiera estado Estados Unidos seguramente no hubiera y hubiera siguió Japón seguramente no hubiéramos visto la la organización política que existió en Okinawa pero llegó hasta ahí los fines militares fueron siempre más importantes eso sin duda la imagen que nos queda de Okinawa durante la guerra de Corea o Vietnam es que era la gran o sea primero la población militar estadounidense aumentó a niveles bueno demasiado importantes y toda la parte de servicios que de entretenimiento a la tropa fundamentalmente la vida nocturna y demás es la que se desarrolló por eso te preguntaba qué clase de inversiones hubo las guerras si trajeron dinero pero no trajeron dinero en cuanto al aparato productivo sino este tipo de negocios me parece o no por eso quiero que o sea es un poco mi impresión como observadora es eso muchas veces se habla de la economía de guerra en Okinawa y como el tema de las bases militares financian gran parte de la actividad económica en Okinawa eso es parte de lo que sucede hasta el día de hoy pero claro yo tengo esa imagen también una imagen que es funcional a la presencia militar estadounidense recordemos que desde Okinawa se mueve aproximadamente movilidad se mueve aproximadamente tres cuartos de las fuerzas militares estadounidenses en Japón esto incluyendo la séptima flota que está constantemente moviéndose pero también está lo otro está digamos cómo siguieron el manual del buen de la buena fuerza de ocupación si hubiera un manual de cortapalo digamos que hay que hacer bueno punto uno organización política punto dos democracia punto tres educación punto cuatro y ellos fueron haciendo el check a todas esas tareas que tuvieron al inicio del proceso de administración solamente que los primeros seis años fueron extremadamente lentos un periodo de penurias que siguen hasta el día de hoy en el imaginario colectivo quinahuense se me van los nombres pero están estos bueno la comida quinahuense está muy influenciada hoy por esos primeros seis siete años digamos de penuria de pellejería como se dice yo creo que tú tienes razón Cecilia es un interés militar pero me cuesta no reconocer también otras cosas que se hicieron que beneficiaron a la población finalmente en Okinawa en una medida menor por cierto Emi Casamatsu quiere hacer una pregunta ¿qué tal? Sí claro yo tuve mucho interés en la población de Okinawa y estuve tres veces ahí mi primera visita fue en el año 1972 cuando Estados Unidos devolvió la isla de Okinawa al Japón y fuimos en avión y bueno estaba lleno de gente pero era era un sitio deplorable realmente lo que más me llamó la atención es el único sitio verde bien bien cuidado era el como era el cuartel del ejército americano y el resto de la población era todo pedregullos todo un desastre y recorrimos también la isla donde se mostró toda la parte del masacre de la guerra de la parte más triste de Okinawa luego en los años casi a finales del año 80 fui a Okinawa para ofrecer un congreso del Banco Interamericano de Desarrollo y ahí he visto la gran diferencia que hubo ya una gran ciudad pujante con con gobernaciones con hoteles con centro centro de convenciones etcétera y me realmente me 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 sentí tan halagada de ver eso pero antes de eso también yo visité las colonias okinawaense de Bolivia entonces cerca de Santa Cruz había Okinawa 1 Okinawa 2 y Okinawa 3 y eso me llamó la atención y yo le pregunté por qué pusieron esos tres nombres y no pusieron otros nombres como las colonias japonesas por ejemplo yo soy de Paraguay y en otros lugares ponen otros nombres a veces nombres típicos nombres graníticos etcétera pero ahí yo le pregunté por qué ustedes pusieron Okinawa 1 2 y 3 y no pusieron otro nombre y nadie supo contestar entonces hice una indagación del por qué porque había sido que ellos echaron a poblar la colonia en la época de los Estados Unidos eran americanos cuando eso yo seguramente pienso que habrá querido resguardar su identidad como okinawa y se quedaron así ¿no? No, creo que fueron desprendimientos y por eso la numeración fueron creados sucesivamente además la primera tuvo inconvenientes se cambiaron de lugar o algo o una situación de esas características ¿no? circunstancialmente pero toda la gestión por ejemplo se hizo con Estados Unidos pero realmente unas colonias pujantes bien desarrolladas geniales eran yo digo bueno y la tercera fue hace cuatro años estuve en Oquinava estaba mucho mejor que antes otra vez y entonces he visto una estaba paseando la ciudad y he visto unos montículos grandes así como unas montañitas así había tres, cuatro una cosa así a lo largo de la ruta yo le dije ¿qué es eso? era solamente cubierto de pasto yo que eso le dije a un Oquinava bueno ahí están parece que están resguardadas las armas nucleares adentro bueno no sé de lo del ejército americano me dijeron eso es lo que me dijeron pero no sé en realidad qué pero sigue sigue estando ahí la dominación del ejército americano que a los a la mayoría de los Oquinava no le gusta me parece de esa situación pero para los americanos necesita resguardar Asia de esa manera entonces creo que hay una convivencia pero en general yo le he visto muy felices a los Oquinavenses estoy muy feliz con ellos también de que se hayan recuperado eso este es esa cultura esa esa originaria de Ryukyu que ellos son y son gente que son muy muy así como nosotras las latinas las latinas japonesas son mucho más alegres son muy alegres también bailando con ellos también tienen una característica muy interesante y también la vegetación de allí es muy similar a la nuestra tropical por eso yo tengo mucha afinidad mucha admiración y mucho cariño a los oquilagüenses gracias gracias solamente agregar a lo que a lo que doña Emi ha mencionado es es que claro los oquilagüenses viajaron a América del Sur con documentos de viaje especiales no eran no eran no eran no entraban como japoneses a América del Sur entraban como y esto y esto refuerza un poco la tesis de la autonomía entraban como Ryukianos si como decirlo Ryukianos Ryukianos porque pero con autorización de no de Estados Unidos sino con autorización de la administración civil de Estados Unidos sobre la isla Ryukio esa agencia particular uno ve los documentos de viaje de la época y son hubieron otras cosas estaban también los famosos dólar B que era una moneda que se utilizó ahí solamente que después dejó de ser utilizada pero hay una serie de cosas bastante cotidianas que a ellos les costaba un poco más y luego había problemas prácticos ¿no? los migrantes okinawenses ¿podían inscribir sus hijos nacidos en en el exterior en la embajada consulado japonés? no lo podían inicialmente ¿no? tenían que ir y llevarlo a la embajada estadounidense ¿no? tenían un montón de una serie de digamos de de trabas ¿no? y y claro y en esa época el gobierno japonés también ponía trabas adicionales no recuerdo bien los plazos ¿no? pero estaba esta traba de que los recién nacidos tenían un plazo de como 10-15 días para ser registrados lo que perdidos en la selva en esa época de Santa Cruz era imposible digamos ¿no? para llegar a donde se instaló la primera colonia la colonia Uruma en Bolivia había que cruzar el río Grande a Nado ¿no? había que cruzar a Nado un río para llegar a un mal camino y seguir eran varios días de viaje ¿no? desde donde estaban hacia Santa Cruz eh sí bueno gracias por por sus comentarios Pablo Gaviratti tiene una pregunta adelante o comentario ¿sí? ¿qué tal? buenas noches bueno primero gracias por tu charla Pedro que creo que la verdad que dentro de América Latina creo que por un lado se da la paradoja quizás en Okinawa en Perú y en Argentina hay una proveniencia mayoritaria de okinawenses dentro del archipiélago pero creo que quizás todavía los estudios okinawenses dentro de dentro o fuera o en el o en la intersección con los estudios japoneses todavía no están muy desarrollados si realmente tu trabajo es como muy importante en ese sentido así que que también hagas la contribución para hoy creo que es muy importante voy a ir hacia una pregunta pero antes que eso si me permiten la discreción también como ex dirigente más bien dentro de la comunidad en la institución creo que es una pena o un poco también una sí una pena por decirlo así que haya pasado bastante desapercibido el hecho del 50 aniversario del llamado devolución o retorno de Dokinawa a Japón creo que de Koa que se hace las feces de Kenjinkai solamente hubo una publicación en redes sociales y en otras instituciones prácticamente ni se mencionó y creo que sí es un acontecimiento trascendental dentro de la historia japonesa de posguerra no creo que haya otros no creo que haya otros acontecimientos que realmente sean tanto más importantes como eso que ocurrió en 1972 y tanto más para nuestra colectividad que el 70 75% viene de Dokinawa y tendría que traernos justamente este tipo de reflexiones indagaciones que están bastante ausentes dentro de nuestra comunidad creo así que bueno en ese mismo sentido también celebro que a partir de esta charla y bueno y esta charla está dando en el marco de AJA así que también es una contribución en ese sentido y la pregunta iba más bien por el lado de bueno en tu charla o quizás tu investigación te centraste más en los primeros años de la posguerra y bueno un poco quizás retomando lo que decía Facundo o sea la pregunta fue por hasta qué punto Okinawa tenía autonomía en los primeros años de la posguerra y eso creo que esa misma pregunta se puede trasladar hasta hoy por hoy ¿cuál es el grado de autonomía que tiene Okinawa? Autonomía quizás leída en los términos de que hoy por hoy esta continuidad o sea venía a colación del hecho en el que el 72 esta devolución a Okinawa fue también parte y liderada por un movimiento de los propios okinawenses en ese momento era el retorno a la madre patria por el hecho de que bueno justamente de ese modo se podía liberar la ocupación norteamericana pero bueno ya pronto en los primeros años la desilusión por la continuidad de las bases norteamericanas que bueno de hecho ya están este hace 50 años esa continuidad y no es un hecho que ocupa más del 15% del territorio de la isla de Benaguas o sea no es una porción menor que hay bases no es 15% más del 15% del territorio ocupado y si tomamos en cuenta que también la parte norte de Yanbaru no está tan urbanizada sobre todo la afectación a la parte sur hasta en la vida cotidiana el tránsito de Okinawa para ir al sur y al norte para pasar por ese embudo donde están las bases principales ese es realmente o sea ese problema de tránsito se debe a eso y afecta cotidianamente más allá de las violaciones o otros hechos mucho más graves que han ocurrido entonces bueno creo que en ese sentido también es interesante notar que en los últimos años más allá de hablar de independencia o no hay un movimiento por la autodeterminación de Okinawa y que de hecho también hay un movimiento por considerar a Ryukienses o Luchuenses como también se dice Ryukyu sería la pronunciación japonesa y Luchu en realidad sería más la pronunciación de Okinawa hay un movimiento por considerar a los Luchianos como pueblo originario como pueblo indígena y entonces creo que eso va conectado con el hecho de que uno de los derechos que está consagrado a los pueblos indígenas por el convenio de la OIT es el derecho a la autodeterminación en sus territorios entonces que se pueda decidir realmente qué se quiere hacer con ese 15% del territorio hoy por hoy no está dentro de las posibilidades de los okinawenses está definido por dos fuerzas o una o dos fuerzas externas que serían los gobiernos de Japón y de Estados Unidos entonces bueno hasta qué punto esta cuestión de la autonomía sigue tanto más latente que en la época del gobierno militar o el gobierno o la administración civil de la Oscar de Ryukyu porque antes digamos era visible que bueno este juego del gato y el ratón que mencionabas hoy hoy pareciera como que es una prefectura más pero es una prefectura totalmente distinta al resto de las de Japón que tiene el 15% de su territorio ocupado militarmente por lo menos esa es esa es el interrogante o la pregunta que te quería trasladar y qué reflexión se puede hacer al respecto gracias Pablo mi reflexión sería que estaría en torno a las fuerzas que determina la política en Okinawa por un lado hay una fuerza de la sociedad civil que no se ve con la misma intensidad en el resto de Japón es una fuerza un movimiento civil muy organizado comprometido y que y que va y que también tiene características ya intergeneracionales tal vez bien fuertes todavía y creo que por ahí va esa iniciativa de la que tú mencionas pero por otro lado está las necesidades de defensa de Japón y Estados Unidos las cuales siempre tienen en cuenta una excusa para 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 fortalecerse antes fue la guerra de Corea luego la guerra de Vietnam ahora el peligro nuclear de los Kim en Corea del Norte y después qué sé yo el amenaza sobre Taiwán de China o sea va a haber siempre un motivo y esto es parte de una forma de ver la política internacional que es muy popular en Japón que identifica Estados Unidos como una fuerza de estabilidad de equilibrio es decir un país externo a la región lo identifica como una fuerza de equilibrio y de estabilidad y por lo tanto lo que ha garantizado la paz en Asia en las últimas décadas es la presencia de Estados Unidos sin Estados Unidos y esta sería la visión dominante yo diría en la parte importante de los políticos japoneses hoy sin Estados Unidos hay un alto nivel de inestabilidad que podría llevar a una guerra y más encima ahora con con lo que ha pasado entre Rusia y Ucrania otro elemento más entonces estas fuerzas pueden haber momentos en que en que en que el movimiento social adquiera mayor peso y lo ha tenido y el máximo peso que puede tener es cuando los alcaldes y los gobernadores están alineados con las demandas más profundas que es la desmilitarización que yo diría que ese es el principal el principal argumento no es la autodeterminación de los pueblos sino es la desmilitarización la desmilitarización no de los estadounidenses porque una opción era que las bases pasaran de ser administradas por Estados Unidos es administrar por Japón el argumento de fondo y la gran solicitud es la desmilitarización total sin japoneses sin estadounidenses sin soldados de ningún país o por lo menos iniciar ese proceso no sé no sé cómo y esa es la dificultad y el argumento que el problema que tuvo la administración del partido demócrata a principio de la década pasada no al año 2009 entonces yo mira yo soy poco no sé creo que el movimiento civil va a mantenerse porque también hay todo un tema medioambiental que en juego acá las bases militares han afectado al medioambiente han puesto en peligro a especies muy queridas en Okinawa pero pero el contexto global y sobre todo regional no me dejan no me dan espacio para ningún tipo de optimismo en torno a una mayor autonomía no no sé cómo no veo y el gobierno actual con el gobierno actual en Japón es menos todavía entonces es una situación compleja si la autodeterminación y la independencia es el fin es un fin que que está rayando con lo utópico en mi punto de vista sin embargo si el el mayor control o la limitación del el crecimiento militar en la isla fuese el el objetivo número uno yo creo que ahí sí tal vez podría haber un poco de espacio pero tampoco son muy optimistas hoy tal vez en un año más esa es mi visión que es la mía y pues puede gustar o no pero pero veo veo poca poca posibilidad de un cambio estructural en la situación de Okinawa hoy bueno muy bien no sé si hay hay más comentarios o preguntas que los participantes que quieran intervenir o comentar bueno estamos también pasándonos la hora así que vamos a cerrar ya nuestro encuentro no sé si Giro o Alberto quieren comentar cerrar en nombre de la comisión me pareció brillante la exposición a pesar del corto tiempo la verdad que hay que felicitarlo a Pedro porque tiene un bagaje intelectual impresionante y en conocimiento del tema así que bueno felicitarlo a Pedro por la exposición abrió muchos interrogantes que creo que es importante para más adelante seguir profunciando el tema un solo comentario yo con respecto a Estados Unidos y su posicionamiento al inicio supongo que Estados Unidos no hay que esperar grandes cosas porque uno la historia va demostrando su comportamiento también por ejemplo en América Latina con Panamá si bien no es lo mismo ha tenido un comportamiento muy similar con la propiedad del canal digamos y las bases militares en Colombia también o sea que no le interesa el pueblo sino su geopolítica internacional así que Okinawa para los americanos después de la guerra creo que ha sido el portaaviones más importante que ha tenido en ese lugar del Asia y que todavía lo sigue necesitando más ahora que China probablemente dentro de unos pocos años pasa a ser primera potencia mundial o sea que Estados Unidos va a querer mantener esta posición de privilegio militar en la zona hay que ver cuál es el comportamiento del gobierno japonés para ese momento yo también creo que es muy inclusive creo que los okinawenses no sé si quieren una autonomía o una libre determinación de mantenerse como un país independiente me parece que ya a esta altura el Japón también ha invertido mucho como ha dicho de la señora en Okinawa para que sea una prefectura más en ese lugar como para darle trascendencia o sea que políticamente también Japón quiere integrar Okinawa al resto de la prefectura pero sí está el problema de la militarización de las bases que eso va a ser creo que no va a tener una solución hoy por hoy y vuelvo al tema me parece reinteresante esto de recordar estos 50 años de la devolución de las islas esto es como cuando los inmigrantes terminan siendo más papitas que el papa cuando los okinawenses en Argentina celebraron esa devolución yo me acuerdo se descubrió una placa en la nación japonesa fue una alegría para toda la colectividad japonesa en Argentina o sea que los okinawenses se sintieron japoneses en ese momento no se habló de ninguna autodeterminación ni nada y fue celebrada la devolución de las islas yo tenía una edad como para recordar el tema me acuerdo del acto que se hizo en la asociación japonesa que se montó una placa en recordación de ese hecho así que sí acuerdo con Pablo con que tenía que haber sido un festejo no sé si un festejo pero una recordación un poquito más importante de la que se hizo y celebro que nuestra asociación haya participado de esta manera con esto así que felicitaciones Cecilia y por traerlo a Pedro que ahora es un amigo más de nuestra asociación pero la verdad que fantástica la exposición Giro querés agregar algo sí sí bueno en primer lugar felicitarlo a Pedro porque me he enterado de cosas que no sabía y la verdad y este pensamiento que lo veo es muy difícil por el tema de la por el tema de la desmilitar desmilitar de la nación bueno yo personalmente como soy de naichi yo no quisiera que nos separemos los de okinawa y los de naichi yo siento que somos lo mismo así que mi más profundo deseo es que que seamos una misma nación inclusive más diría podría ser Japón o podría ser okinawa así que mi más profundo deseo que no nos separemos y gracias por la participación de Pablo y Facundo Facundo desde la madrugada de Japón a la mañana gracias por levantarse temprano también si si podés anunciar lo que viene no todavía no vamos a avisar en las próximas comunicaciones porque estamos creo que con la asociación japonesa de Mar del Plata también en preparativos volvemos a a las a la movimiento federal también que es otro de los movimientos que nos este convoca pero bueno vamos a dar por finalizado agradecemos la participación de todos no de la profesora Casamatsu desde Paraguay de Facundo desde Japón Pedro bueno tu participación desde tu tierra desde Chile y a todos los participantes muchas gracias por compartir este espacio de hoy gracias también bueno por compartir esta esta conmemoración de la evolución de Okinawa a Japón y de que también tenemos que revisar el concepto de Estado Nación Moderno de ver también la historia de forma transnacional como está trabajando Pedro y de ver que bueno hay muchos preconceptos ideas que tenemos que tenemos que empezar a deconstruir bien muchas gracias a todos buenas noches a todos los presentes y participantes gracias Pedro y gracias a todos nos vemos en el siguiente charla de café buenas noches adiós chau chau chau